Vamos a almorzar. Un café y unos sanguchitos. Y a la vez son acá. Y tengo pan, jalapeños, jamón, queso. Lo que como voy a recoger. Ya me llegó mi boxy charm. Buenos días. Muchachas ya andamos en la calle y haciendo más mandados. Daniel está en la luz. Pero no sale. Ya tiene como 20 minutos, 30 minutos allá adentro. No sé qué está pasando. Déjenle hablo. Porque tenemos una cita a las 12 y media y es bien tarde. Y está nevando. No dio tiempo de nada. Los íbamos a llevar con mi hermana, pero que nos los cuidaron un ratito y hasta les puse pijamas y todo. Pero no nos dio tiempo. Daniel está llorando porque quiere ir con mi hermana. Bueno, muchachas, ya salimos de aquí, de un lado. Luego del otro. Ah, no, no. ¿Sí? Sí, todavía vamos a ir ahorita a hacer otro mandado. Nada más que no les habíamos dicho que como todos estos días han sido... ¿Han sido qué, Daniel? Estresantes y ocupados. ¿Y abrumantes? Ajá. Estamos pensando en algo mejor para nosotros. ¿Se puede decir? Espero que sea lo mejor. Y esto era lo que no les habíamos querido. No les habíamos dicho porque no teníamos nada escrito en piedra, como dicen. Como todavía estaban las ideas en el aire y todo, pero Daniel ya no va a trabajar donde está trabajando ahorita. No sé, a lo mejor no. ¿Estás contento o triste? Porque ya no vas a ver a tus amigas. No, es que no sé cómo nos vaya, pero como quiera. Si no se puede acá o algo, pues siempre puedo regresar ahí. Como va a salir bien de su trabajo, pero ya pidió. No, ya dijiste que vas a... No, pero ya voy a decir hoy o mañana. Voy a avisar que voy a salirme ya. Ya no va a trabajar ahí. Me va a decir, ya no va a trabajar, Daniel. Sí voy a trabajar, pero por mi parte. Ajá, por nuestra cuenta. Y yo le voy a ayudar en todo eso. Entonces, vamos a trabajar juntos. Ay, qué emoción. Sí, ¿voy a trabajar contigo? Es que chingada. Sí. ¿Sí? Sí. Vamos a... Tenemos unos planes a futuro. Que espero que nos vaya bien. Aunque a lo mejor al principio va a ser difícil, muy difícil, pero... De aquí a unos 20 años. No, primero, adiós. ¿Os va bien? Sí. Ojalá. Ok, ven que si estábamos desaparecidos y... Bueno, yo. Y este... Ha sido un proceso largo. Cuando les digo largo es meses. Meses y meses. Idas para allá, vueltas, correos, llamadas, que esto, que lo otro. O sea, no sé... Yo no pensaba que era tanto... Tanta flatulencia, pues. Como... Un proceso, ¿no? Como cuando hemos hecho otras cosas, no ha sido tanto. Y siento que no les podía decir porque ni siquiera nuestros familiares saben. O sea, no, nada más ustedes no saben. O sea, ni siquiera nuestros familiares. Porque no estábamos seguros si sí iba a ser o no. Van a decir... ¡Cálladinos! Mañana les digo. No sé qué. Daniel, escúpela. Estábamos pensando... ¿O te ves? ¿Tú di? Le voy a cortar la voz. No sé siquiera. Es algo muy grande para nosotros, muchachos. Es como nuestros sueños. Estamos en trámites de... De agarrar unos apartamentos. Sí. Para rentarlos y sacar... O sea, es un tipo negocio. Este, ocupa mucho, mucho. Tenemos que trabajar mucho ahí. Y a lo mejor mucha gente le hubiera dado miedo. Pero como nosotros estamos bien mensos, pues... Algo así. No, no, no. Tenemos confianza y vamos a disfrutar el proceso. Y ustedes van a disfrutar con nosotros. Es un... Es un edificio y tiene apartamentos. Y... Son... No son apartamentos. Son estudios. Son... Más pequeños que un apartamento. Sí, tienen otros que sí tienen una recámara y así. Pero son varios. Y... Pues vimos la oportunidad. Y desde hace un año que estábamos... ¿Sí como un año o menos? Sí, como un año ya. Como un año que estábamos viendo. Pero en aquel entonces no estábamos preparados. En lo absoluto teníamos otras cosas pasando. Así que... Eh... Solo Dios, como dicen. Ya habíamos metido una oferta hace... Como... Cuatro meses. Ajá. Y nos lo ganaron. O sea, han sido muchas cosas que han ido para allá y para acá. Y bien... No sé. Cuando te toca, ni aunque te quites. Y cuando no, ni aunque te pongas. Pero nosotros nos los andamos poniendo. Entonces, a ver... Este... Esos son nuestros planes. Ojalá y todo salga bien. Y para llevarlas y que conozcan. Y... A mí me emociona la parte de que voy a compartir mucho con ustedes. Y digo que voy a trabajar con Daniel. Porque... Es a... Vamos a tratar de remodelar esto. Y me emociona porque... Pues... Tiene cocinitas, bañitos. Entonces, esa es la parte chida que... Quiero que ustedes nos acompañen y que vean. A Daniel le va a tocar el trabajo duro. Pero él sabe que si se ocupa pintar... Me pongo a pintar. Si se ocupa mover esto. Si se ocupa quitar carpeta. No le sé. Yo le ayudo a lo que sea. Ajá. Necesitan mucho trabajo los apartamentos. Este... Los vamos a estar... Remodelando poco a poco. De uno por uno. Pintura. Piso. Alfombra. Todo lo que se necesite. Para irlos poniendo a rentar. Porque hay... Unos si están... Rentados ahorita. Y otros no. Y... Eso me lleva mucho tiempo. Yo descanso tres días. Pero en esos tres días no me da tiempo de hacer nada. Entonces... Mejor voy a salirme ya de trabajar. Para trabajar allí todos los días. 100%. Echarle ganas a... A irlos remodelando lo más rápido que se pueda. Para irlos rentando. Y que vaya saliendo dinero para... Para... Para los mismos pagos y para todo. A ver cómo nos va. Ojalá. Ojalá que bien. Yo estoy emocionada. De verdad les juro que cada que pasaba ahí... Ya sentía que era de nosotros desde la primera vez. Aunque ni los habíamos visto por dentro. Ya hemos ido varias veces a verlos por dentro. Pero... No sé, yo ya sentía. ¿Ves que te decía yo? A ver qué pasa. Estamos en trámites de... Ya casi los finales. Estamos agarrando la aseguranza y todo eso para eso. Este... Ven que todos estos días que voy a la aseguranza y vamos aquí, vamos allá. O sea... Hemos estado en un lado y en otro lado haciendo estimados y todo eso. A ver dónde nos conviene más. Pero ya casi ya está todo, ¿no? Primero Dios, ya en unos días vamos a cerrar todo eso. Y a ver cómo nos va. Se imagina. Qué padre, o sea... Y... Echarle ganas para que quede bien. Que quede bonito. Sé que lo vamos a lograr. Ya lo vi, cierro mis ojos y ya los veo, Daniel. Sí. Al principio va a ser difícil. Es mucho trabajo, ¿no? Creen que están así muy nice to meet you, ¿no? Necesitan... Están decentes, están decentes, pero necesitan mucho trabajo. Es que los antiguos dueños... Este... No... El señor nos dijo varias veces que no... No, él no tenía cuidado de... O sea, hace tiempo que dejó de atender eso, de darle cariñitos. Yo creo que estaba ocupado con otras cosas. O tenía mucho dinero. Y no le importaba su negocio. No sé. Para nosotros esto va a ser... Todo para nosotros. Al igual que ustedes son, todo para nosotros también. Entonces... Eh... Como un futuro. Queremos crear un futuro... Para... Nuestros hijos, no sé. Para que se peleen. Ay... Este... Pero el chiste es que... Daniela está excited, pero no lo aparenta. ¿Qué? ¿No lo puedes creer? No. Ahora sí, ya estamos más para allá que para acá. Y por eso le estamos contando. Porque había días donde no sabíamos ni qué onda, ni sí, ni no. Y... Oh, pero... Pero... ¿Se acuerdan una vez que les hice un en vivo en Instagram? Si me siguen en Instagram sabrán. Les hice un en vivo y les hablé de dos cosas que quería contarles que... Que... Estaba emocionada. Una era la boda de mis papás. Que todavía ni hemos planeado ni nada. Pero se acerca en algunos meses más. Tengo todavía plenitud de tiempo para eso, ¿verdad? Y la segunda cosa... Era... Eso. Era los apartamentos. Pero... En ese entonces algo pasó que... No. Siempre no. No se pudo. No se hizo. Y... Nos pusimos tristes. Yo sí me acuerdo que esa semana estábamos tristes. Como ya estábamos bien emocionados, ¿sí? Y... Y... Y muchas decían que era la boda de mi papá y mi mamá. O... La boda de 50 años. O... O este... ¿Qué era el otro? O de arreglar el basement. Y como no se hizo eso. Disculpen muchachas. Me entró una llamada. El último se me olvidó por completo lo que estábamos platicando. Les contaba que... Como no se nos hizo lo de los apartamentos. Comenzamos con la construcción del basement. Que fue más o menos como en octubre. Que habíamos metido una oferta. Y... Pues... El último no se hizo. Y en diciembre comenzamos con la remodelación del basement. Y ya después... Nos dijeron que... Que probablemente estaban a la venta otra vez. Así que... No sé cómo... Trabajan las cosas de forma misteriosa. Pero intentamos... Esta última vez. Llegamos. Se están comiendo. Y yo también... Les voy a hacer de comer. Antes un café. Me gusta ponerle leche. Ya saben. Voy a prender mi cazuela. Miren, en esta asando ya piqué eso. Sí, obvio. ¿Por qué le hiciste? Ya lo voy a aventar. Ay. Ok, miren. Ya casi está... Es pollo nada más. Vieron que ayer... Medio lo sazoné. Y le puse de sus chiles. Le iba a poner jitomate y cebolla. Pero nada. Porque luego a lo mejor los niños no se lo comen. O igual, sé si les irá a gustar así. Y ahora es momento de la verdad, ¿ok? ¡Uh! El arroz. Yo como que escuché que venía de nieto. Me parece... Quiero grabar en Instagram, pero no sé si yo pueda solita. No sé si yo pueda solita, pero no sé si yo pueda solita, pero no sé si yo pueda solita. Así es cuando me ven que subo y estoy comiendo. Digo, cocinando. ¿Te dormiste? Un poquito, un poquito, un poquito Un poquito, un poquito Un poquito Un poquito Dice hola Un poquito Un poquito ¿Sí? ¿Vale más? Yo estoy llevando un café ¿Vale más? ¿Vale más? ¿Vale más? ¿Está delicioso? A ver, déjale esto ¿Vale más? Hice con una cremita ¿Sí? ¿Está buena? Sí, ¿está buena? Ok Según ese plato era para mí Este Pero ya me serví otro Más grande Déjenla pruebo Hice una crema de queso O salsa de queso La verdad no les enseñé Porque era Mi primera vez estaba viendo un video Y con las cosas que yo tengo Lo hice ¿Ya aprendió? Done Está mi hermana Adán Mi cuñado Comimos pero Estamos tan entretenidos Y voy a hacer un Cúho de zanahoria Para Para que Se levanten nuestras Sistemas Ándale Hector Gracias por ver el video.